Compañero Líaz, buenos días, para TVP de Cuesta estamos informando. Todo parece indicar que usted es el cerebro pensante de este grupo de nueve concejales en oposición. ¿Qué opina? Es su opinión, Luis José. Concejal, muchas gracias. Yo solamente tengo un voto y una postura frente al estudio, discusión y aprobación de los proyectos de acuerdo. ¿A usted le parece realmente sano para la ciudad esto que está pasando? Lo sano es dar cumplimiento a la normatividad constitucional, legal y administrativa. ¿Y realmente no hay detrás de esto un beneficio económico para ustedes? No, para nada. No es cierto. No es cierto y no es cierto. ¿La presión de que querían más contratos y querían más CPS y esas cosas no es cierto? Eso no es cierto, Luis José. Para nada. ¿Es lo que estamos pensando los piecuestanos? No es cierto. No sé de dónde están obteniendo esas situaciones. ¿Hay muchos indicios que indican eso? No. Yo desconozco eso. No es cierto. Bueno. Estamos sorprendidos. Gracias, Elías.